Hola, hoy aprenderemos a limpiar nuestros audífonos de manera diaria o interdiaria. Presta mucha atención. Primero, identifica las partes externas del audífono. Retira la oliva con mucho cuidado. Revisa si la oliva está libre de cerumen o suciedad. De igual manera, cerciorate que el filtro no tenga obstrucciones ni cerumen. Para limpiar el micrófono, utilice el cepillo seco y barre siempre del centro hacia los costados. Limpiaremos la oliva con un pañuelo seco para quitar la suciedad o cerumen. Si el cerumen es difícil de quitar, de vez en cuando aplicaremos alcohol isopropílico en un papel toalla para limpiar la oliva. Si el filtro tiene obstrucciones, usaremos la palanca metálica del otro lado del cepillo para limpiar siempre del centro hacia los costados. En caso necesitemos cambiar el filtro, usaremos uno de los filtros. Nos fijaremos en la zona de recambio y la zona del nuevo filtro. Usaremos la zona de recambio para retirar el filtro de frente sin doblar. Tengamos cuidado de no doblar hacia los costados, no es necesario. Para colocar el nuevo filtro, colocamos el filtro antiguo fuera de la vara amarilla para evitar confundirlos. Luego, introducimos un nuevo filtro de manera directa y con un ligero apretón. Finalmente, devolvemos la oliva cerciorándonos que esté completamente seca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!